Las Smart Cities son ya toda una realidad en Andalucía. Prueba de ello es que las nuevas tecnologías ya están presentes en casi todos los elementos del mobiliario urbano. Hoy en Enred vamos a analizar cómo y por qué la conectividad ha llegado incluso a los contenedores de basura. Para contestar al cómo hay que hacer mención a LifeEWAS, un proyecto de alcance europeo que tiene en Andalucía su principal base de operaciones. El proyecto LifeEWAS consiste en implantar una solución TIC en la ciudad de Sevilla y en la ciudad de Jaña, en Creta, en Grecia, tal que seamos capaces de monitorizar el volumen de llenado de los contenedores de la gestión de residuos en ambas ciudades. Y lo que ha permitido ha sido durante varias fases que se han ido ejecutando durante el proyecto, monitorizar el nivel de llenado que tenían los contenedores para luego, a partir de ese nivel de llenado, optimizar la recogida conforme a ese nivel de llenado. Pues nos ha servido para que vayamos justo a recoger los contenedores cuando realmente están bastante llenos y antes de que se nos lleguen a desbordar. Y hemos dejado de ir a sitios donde a lo mejor íbamos y el contenedor se encontraba muy vacío y no merecía la pena el desplazarnos y el gastar medios en ello. Este ahorro en los recursos para la recogida de residuos se consigue por medio del sistema CUAMTRA. El primer paso para conocer los datos de llenado parten de unos sensores instalados dentro del contenedor. Y estos sensores son sensores completamente autónomos, son dispositivos completamente auto-eficientes, permiten una monitorización del sistema y sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento. Y estos sensores han permitido recoger lo que es una información que en tiempo real se va enviando a la nube. Prestamos a una plataforma esos datos, de forma que esa plataforma en la que luego el gestor del servicio accede y es capaz de utilizar esos datos en el propio beneficio del sistema, del servicio. Nos llega a través de una plataforma, la cual consultamos y nos va introduciendo en nuestro sistema productivo los recorridos que debemos de salir a recoger de estos contenedores. De esta manera, el sistema permite ahorrar costes y trabajo a la empresa que recoge los residuos, pero también generar otro tipo de beneficios. Al reducir el número de horas que tenemos los camiones en la calle, reducimos atascos, reducimos también la emisión de CO2, también producido por la circulación de estos camiones. Y también lo que permitimos también es incrementar esa satisfacción del ciudadano al ver que los contenedores están siendo recogidos óptimamente. Emitimos cerca de 10.000 kilos de CO2 a la atmósfera, que nos ahorramos unos 5.000 litros de combustible y que molestamos dos días menos un camión dando vueltas por la ciudad. Porque el LifeEguas puede dar lugar a una mejora en la comodidad y en el día a día de los ciudadanos. Hay gente que también tienen que poner su granito de arena para aprovechar al máximo las posibilidades de este sistema. Todo el mundo no utiliza el servicio de la misma manera. Hay mucha gente que se preocupa por el servicio y hay gente que no. Entonces hay gente que no se preocupa, pero hay gente de la cual sí se preocupa que reporte esas incidencias de, por ejemplo, hay basura dejada fuera del contenedor, que nosotros ahí no podemos medir, tenemos el sensor dentro del contenedor. Este tipo de información, si conseguimos enganchar al ciudadano y además recompensar por el esfuerzo de dar información adicional, el mundo smart tiene aún más sentido. Con apenas un año de vida, ya se pueden sacar las primeras conclusiones de cómo está funcionando la experiencia andaluza del LifeEguas. Yo creo que el balance ha sido altamente positivo. La implantación de estas nuevas tecnologías nos ha permitido, lo que podemos ver, un ahorro en costes bastante grande. La novedad de esto lo están dando los números que estamos teniendo en el proyecto. Son números extraordinarios de unas cotas de ahorro de en torno al 66% que realmente nos están referendando lo bien que está diseñado el sensor, lo bien que está midiendo y lo útil que es para el servicio. Hay contenedores en la ciudad que cada 11 o 12 días de vidrio tenemos que ir a por ellos y hay contenedores en la ciudad que pueden pasar tranquilamente 100 días que no es necesario que vayamos porque el nivel de llenado es poco, porque se produzca poco vidrio en la zona o demás. Resultados que animan a los promotores del proyecto a buscar nuevas áreas en las que sea posible aplicar el sistema. Concretamente donde hemos tenido el punto fuerte en el proyecto LifeEguas ha sido en residuos de vidrio, pero también estamos trabajando en monitorizar otro tipo de residuos porque tiene distinta naturaleza y hay que particularizar ciertas cosas, pero también estamos aplicando a otros ámbitos, estamos aplicando al sector agrícola para monitorización de silos, estamos aplicando también a temas de llenado de cubas de aceite, llenado de cualquier volumen que convenga monitorizar su llenado, este sistema es perfectamente aplicable. Contribución 100% andaluza para que las ciudades pasen a convertirse en Smart Cities.